No se sabía todavía exactamente lo que provocaron la adversidad, ya había antecedentes, hubo incluso un accidente fatal durante el proyecto de Manhattan, en Nuevo México, pero había poco conocimiento, los investigadores poco se protegían, hoy en día trabajar como se hace entonces es irresponsable, incluso de eso hablaremos más adelante en el proceso de este tipo de asuntos, son importantes, son tratados. Entonces fueron tres papers, estructura molecular de la desoxifentosa del ácido nucleico, o de los ácidos nucleicos, este es el primer, esta serie de tres artículos se titula estructura molecular de los ácidos nucleicos, y son tres cartas, son artículos breves, una estructura para la desoxifentosa del ácido nucleico, para la desoxifentosa del ácido del ácido nucleico, para el ADN, ácido desoxifentosa del ácido desoxifentosa del ácido nucleico, Este se titula, estructura molecular de los ácidos desoxipentosomucleicos. Es lo mismo. Esta es la imagen, aquí los patrones de difracción abajo. ¿Cómo se desvía la luz? Ahí está, difracción de la cel por hélices. Incluso mencionan aquí un artículo que está en elaboración. También una referencia de Stokes, todavía no publicado. Así se pone la referencia. Interpretación de los rayos X, de la fotografía de rayos X. Estructura en vivo es muy importante. Es más importante generalmente la estructura en vivo que la estructura cristalina. La principal crítica al modelo de Watson y Crick es que la estructura cristalina de la BN. Nueve estructuras funcionales de la BN. Sin embargo, nos ayuda a entender cómo funciona. Por Wilkins Doxie Wilson, de dos instituciones. De la Unidad de Investigación en Biofísica del Consejo de Investigación Médica, de la Gran Bretaña. Y el Laboratorio de Física Woodstone, del King's College of Nombres. Ese es el segundo artículo. Y el tercer artículo, aquí podemos ver el título. La configuración molécula de la Timonucleato de Sodium. En el Timonucleato de Sodium. Vamos a ver aquí el artículo. Ahí está. Todos ellos publicados el 25 de abril de 1953. Por Rosalind Franklin y su colaborador Gosling, del Laboratorio Woodstone de Física, en el King's College. Bien. Ahí está. Ahí está el modelo matemático. Tan, tan, tan. Correcto. Entonces, son casativos. A través de los cuales vimos cómo son. Al saber cómo son, podemos saber cómo funcionan. Al saber cómo funcionan, podemos plantear las formas para estudiar, para tratar de averiguar, cómo operan. Cómo se regulan. Y de aquí surgió posteriormente el descubrimiento del código genético. Las bases públicas y clínicas se arreglan en tercias, los tripletes, los codones. Codones son las unidades que cualifican a la secuencia de aminoácidos en la estructura del código genético. En la década de los 70 se descubrieron las enzimas que regulan la apretura y cierre de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos que cortan a los ácidos nucleicos en manera, la forma en la que se reparan en manera todas las ácidos nucleicos. Las endonucleasas, las enzimas de restricción. Más para acá, en el tiempo, tenían descubriéndose, por ejemplo, las enzimas que leen al revés en los virus ARN. En ese momento había dos hipótesis para explicar cómo funcionaba un virus ARN. Ya sabía que era virus con ADN y virus con ARN. Se suponía que los virus ARN infectan a la célula, inyectan el ARN, y el ARN debería funcionar como mensajero. Inmediatamente, inmediatamente, a codificar la proteína, a traducir la célula de las proteínas. Pero se encontró que había un mecanismo distinto. A partir de la ARN, funciona como molde para sintetizar ADN. Y entonces, ya todo el proceso de lo que... Esta idea fue de Francis King. A partir de estos artículos, de decir que encontraron la estructura del ADN, como dice... Como narra James Watson en su obra, La doble L, así... Cita incluso el párrafo inicial de la carta de Watson y de Canetro. Se propone una estructura para el ADN, una estructura que es de alta relevancia para el conocimiento de los fenómenos biológicos. Algo así dice. O sea, es fundamental. Nos permite entender cómo funciona la vida. Cuando se descubre el código genético y el mecanismo en el que funciona, el ADN codifica el ARN, y el ARN codifica o se traduce a las síndices de proteínas. Francis King propone, y de hecho lo pone así, que esta secuencia de metabólica, de la metabólica, ADN, ARN, proteínas, explica cómo funciona la vida. La genética, la transmisión energitaria, viene la transmisión energitaria, y finalmente, este sería el genoma, y esto sería, este sería el genotipo, esto sería el genotipo. O sea, esta es la información hereditaria, y esto es cómo se ve el bicho. Por ejemplo, algunos de aquí tienen el cabello lacio, y otros tienen el cabello chino, y otros tienen el cabello copado. Y eso depende de la composición de las proteínas que forman el cabello de cada persona. Aunque todas esas proteínas, todo el cabello está formado por la misma proteína en general, ¿cuál es? La queratina. La queratina. No queratina, si no teníamos conchas. La queratina, que es la misma de las uñas. La forma de las uñas, la forma del cabello, depende de la estructura fina de las proteínas, la secuencia específica de la queratina de cada persona. En particular, por ejemplo, la abundancia o la escasez, por ejemplo, de ese aminoácido que es cíclico, y que modifica la estructura de la herencia. ¿Cuál es? La hormolina. Si ustedes hacen un polipetil, con alaninas, con tendilalaminas, con cisteína, con cualquier de los 19 aminoácidos que no son cíclicos, lo que se va a obtener de manera natural es una grisa. Una grisa. Por el carbono alfa de los aminoácidos. La forma en la que se muñan los restos del aminoácido. Pero si en medio se atraviesa, o se interpone, o le ponen una polina, eso va a torcer la herencia. Va a generar una curvatura en la estructura. Y en su escala macroscópica, se ve como un discurso. Pues podemos decirle a alguien que tiene una gran cantidad de polina en sus proteínas, si uno lo ve con el cabello pesado. Esa es la polina en la que se le da esta torsión. Esta modificación en alfa. Si no estuviera la polina ahí, el cabello, se hace así. Una forma de modificarlo es más doble. Porque se cambia los puentes de hidrógeno, que se interna, se hace formar puentes de fenómeno en el agua, se alarga la proteína, por eso todos cuando salen del agua salen con los cabellos láceos, y en cuanto se seca, se vuelve así el cabello chino. Entonces, este es el genotipo. Este es el genotipo. Este es el genotipo. Esto es Menden. ¿Ven? Esto es Menden. Este es el siglo XVIII, este es el siglo XIX, este es el siglo XX. Así funciona la biología. Así funciona el paradigma de la teoría en Italia. Así funcionan los seres vivos. Y siempre es así. Así se sabía a finales de la década de los 50. Y a esto Francisco XIX le puso el dogma central de la biología morídica. Así funcionan molecularmente los seres vivos. La herencia biológica. No hay otra. Hasta que, afortunadamente, te digo yo, alguien encuentra la sección a la regla. Los virus ARN hacen esto. Y el dogma murió. No hay dogmas en ciencia. Hay explicaciones. Y serán varias, o sea que se vea por ahí un dato que entonces te cambie el padre. Finalmente, se descubrieron las enzimas que regulan esto. Esta es la transcriptasa revesa. más recientemente se descubrió más recientemente se descubrió una enzima en arqueobacterias termófilas que hace este proceso de replicación del ADN. O sea, el ADN se replica en la reproducción de la célula. La replicación del ADN se hace mucho más rápido y es la enzima, ¿cuál es? la que se hizo para la técnica se llama, la técnica se arrolla como, ¿qué es cierto? La reacción de la polimerasa, la polimerasa es la que polimeriza la ADN. Entonces se descubrió esta polimerasa, esta polimerasa que trabaja, hace que la reproducción de la duplicación del ADN sea mucho más rápida y si uno lo va a manipular, puede hacerlo más rápidamente en el laboratorio. por ejemplo, podemos usar ese principio para para, 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 para. No, ecosistemas no. Ese es otro volumen. Esta es genética, precisamente genética Vamos a cerrar Vamos a cerrar la replicación de la DNA Antes que una célula puede dividir en dos, tiene que primero duplicar toda su DNA para que pueda transmitir una copia exacta a cada célula La replicación de la replicación es llevada por una máquina que se llama la replicación que se aporta la helicación del double helix y se hace una copia exacta de cada célula La DNA que se copia enters la línea de producción de la línea de lead La blu, rechicada, es la célula de helicación que se unenca la helicación del double helix entre dos strands La leada de la helicación es copia continuamente La lagging strand se aporta en la dirección de la helicación La lagging strand se aporta en la dirección de la misma con un más complicado copiado de la helicación La helicación es repitida en la línea de helix y se copia en una sección a cada vez La finalidad es dos nuevos moléculos de DNA La replicación es la clara de la helix que se aporta la helicación de la helicación de la helix que se aporta la helicación de la helix Matching cytosine to guanine and adenine to thymine DNA polymerase creates an exact copy of your DNA code making less than one step in a very basic system Bien... Eso es como funciona Dejenme... Ok... finalmente es lo que da lugar a la posibilidad de manipular el proceso de ahí entonces que se plantea la disposición de una caja de herramientas de tecnología ¿cuáles son las herramientas? las enzimas con las enzimas entonces podemos modificar los ácidos nucleicos ahí está la caja de herramientas de tecnología general la amplificación la separación y la caracterización utilizan diferentes herramientas por ejemplo para la amplificación se usa para la acumulación de materias o para el PCR la separación y la detección se hace por el reportaje sin gel la caracterización puede ser para los arreglos para el secuenciado de ADN o incluso para la tecnología que se aplique en otros fines por ejemplo en casos criminales identificados con el PAN la amplificación clonación nos permite replicar o hacer copias idénticas del ADN da lugar al concepto de clonación la clonación es obtener copias idénticas de ADN que es como funcionan las baterías las baterías son clones unas y otras la bipartición da lugar a clones cuando surge la evolución la evolución sexual se da fin a la reproducción por clonación empieza a combinarse el ADN de una bacteria con el de otra el de un organismo con el de otro dando mezclas o híbridos que además finalmente para fines evolutivos aumentó la posibilidad de variación en los genomas en los genotipos lo que entonces dio como consecuencia una variación mayor en los genotipos y eso le dio más posibilidades a los organismos a algunos organismos a sobrevivir ante cantos ambientales entonces desde un punto de vista estrictamente biológico el surgimiento de la reproducción sexual y no solamente la de repartición y la de clonación fue una ventaja para la evolución de la vida en la tierra y la variabilidad la variabilidad de los mismos y a la supervivencia de la vida en la tierra porque si cambiaba el entorno y todos los organismos serían iguales y no tenían la facultad de aprovechar el nuevo ambiente se habrían distintivo y entonces no estarían ustedes aquí entonces esto opera a través de moléculas como las enzimas de restricción usando genetic engineering scientists can create cells that produce proteins they wouldn't ordinarily produce for example circular pieces of DNA called plasmids found inside bacterial cells can be engineered to make such proteins as human insulin by inserting the gene that codes for that protein special enzymes called restriction enzymes which recognize bind to and cut specific DNA sequences are used to open up a plasmid in preparation for the insertion of a gene some restriction enzymes leave the DNA with uneven ends also known as sticky ends shown here if the gene we wish to insert and the plasmid are both cut with the same enzyme these sticky ends will be complementary meaning they will readily bond with one another in a follow-up reaction gene fragments cut plasmids and an enzyme that connects DNA fragments are mixed together this so-called ligase enzyme attaches the sticky ends in the solution to produce circular plasmids that now carry the gene that codes for the desired protein note that the efficiency of recombinant techniques is not 100% and may lead to plasmids with no inserts or multiple inserts this is something that you use in a natural in the bacteria and it is something that you use in a natural when there is some type of invasion or parasitin etc so it is a phenomenon natural we use in the laboratory to make the things a little more dirigible the goal of transformation is to cause bacteria in this case E. coli to pick up DNA plasmids from their environment the bacteria are negatively charged because of the structure of their lipid bilayer cell membrane and the plasmids are negatively charged in a typical PCR reaction the reaction is cycled between high and low temperatures approximately 30 times the reaction components including DNA enzymes and free nucleotides remain in the reaction tube the entire time the enzyme TAC polymerase copies the DNA during each cycle doubling the amount of DNA each time amplification slows as the reaction components are used up as the temperature cycles are repeated the DNA is copied and amplified exponentially in each PCR cycle the amount of DNA doubles two strands become four then eight then 16 after 30 rounds of doubling the number of DNA copies is two to the 30th power or about a billion copies of the original DNA para algo antes esto se hacía antes el descone de la polimerasa se hacía muy lentamente y se crean cantidades ligras de nuestra biológica para poder hacerle algo por ejemplo poner genes tomados de un organismo para pasarlos a otro etc la modificación de ADN se ha estado haciendo desde hace por lo menos 30 años desde la época de los 80 en los 70 se descubren las enzimas para la siguiente década ya se están usando la escala industrial para la producción de cosas biológicas ¿qué? proteínas proteínas o polipéptidos como la insulina la insulina no es una proteína, es un porqué es una cadena de polipéptidica muy pequeñita bueno, pequeñitas de comillas comparada con la proteína como la insulina hay otras hormonas peptídicas que antes para poder tratar patologías que involucraban la deficiencia de esas hormonas muchas veces en el caso de los humanos esas hormonas tenían que tenerse de cadáveres el tejido biológico humano de cadáveres ocasionalmente se podían usar hormonas de otros mamíferos con cierto efecto terapéutico en las personas todo también con efectos sanitarios entonces al poder fabricar en bacterias a las cuales se les meten en los plásmicos donde está el gene que codifica la proteína o la hormona que necesitamos o que queremos producir se produce mucho más vamos a decir de fármaco y entonces incluso hasta se abarata la terapia para los pacientes que la requieren por qué simplemente el fármaco es más abundante y aplica la ley o el principio de oferta-demanda que lo repiten en el mercado como siempre muchas veces es impunitivo pero así bien en este estarían las muestras de cómo funciona particularmente la técnica de PCR se separan las proteínas o los ácidos numéricos por electrophoresis que es una separación usando potencial eléctrico se determinan las secuencias con secuenciadores y por ejemplo ustedes pueden ver aquí en la universidad los secuenciadores que hay en laboratorios donde se trabaja en estas tecnologías y la misma tecnología no solamente se ve reforzada por el descubrimiento de nuevos hallazgos biológicos de cómo funciona este nivel molecular sino incluso tal vez de instrumentación electrónica que ayuda a que sea esto más exíntico o más pequeño el mes pasado se llevó a cabo la primera secuenciación de ADN realizada afuera de la tierra en la estación especial internacional lo que permite entonces abrir nuevos espacios en los cuales se puedan hacer estas reacciones de manera diferente no sabemos si mejor o no tan mejor o experimentar otros ambientes en los cuales se podrían tal vez mejorar las técnicas de las herramientas y todo esto para brindar beneficios en la producción de proteínas o por ejemplo la manipulación del ADN o el uso del ADN usando el productor de ADN cómo funciona y cómo lo podemos modificar básicamente nos va a dar como resultado cambios en proteínas y lo que veremos serán las consecuencias en los genótipos si son organismos o en moléculas específicas que tendremos de reactores donde estamos cultivando proteínas o algunos otros que puedan fabricar rápidamente esto entonces parece maravilloso entonces por qué esas posturas de algunas personas que se asustan con esto les quiero poner ahora en el tipo que busquen lo de los transgénicos los organismos genéticamente los organismos más llamados transgénicos ¿por qué transgénicos? porque se transieren genes de una especie a otra les voy a mostrar entonces lo tengo aquí en mi historial en mi historial esto es una novela ¿por qué los animales se incurren? es una novela es una versión típica de una novela escrita por un doctor en bioquímica ya fallecido Michael Crichton el doctor en bioquímica porque los animales se incurren para acciones los hemos creado en el salchimio la salchimia es sobre 30 grados ¿no? ¿en mi? 34 34 increíble pero insisto ¿cómo se ven que todo solo ingresa a alguien al parque y ya se levantan las colores? controlamos los cronazones la verdad no es tan difícil de hecho los embriones de los vertebrados son femeninos una hormona añadida en el momento justo en su desarrollo los convierte en masculinos nosotros se la niegamos ¿se la niegan? ya ese tipo de control no es no es posible ya lo hemos enseñado la historia de la evolución es que la vida no puede contenerse la vida se libera y extiende nuevos territorios rompe las barreras peligrosas y asadorlosamente pero bueno así es así es dice que un grupo confuesto enteramente por animales hembras puede procrear no, no yo solo digo que la vida se ha dictado que especie es esta es un velociraptor crían velociraptores doctor como le decía hemos preparado un almuerzo para antes de su visita al parque nuestro jefe de cocina al escenario alimentándolo alimentándolo no, no, no no, no 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 Deberían eliminarlos a todos. ¡Ja, ja, ja! ¡Rober! ¡Rober Boturn y guardabosques de Kenia! Un alargista, pero es el que más sabe de lo ser a todos. ¿Qué es lo que el metabolismo tiene? ¿A qué mismo crecen? Son letales a los ocho meses. Letales de verdad. He cazado todo lo que se puede cazar, pero nada como ellos. ¿Son bienvenidos rápidos? Como el que parto. De ochenta a cien kilómetros por hora en campo abierto. Y saltan asombrosamente. Sí, 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 sí. Por eso tomamos enormes precauciones. El que no es la inteligencia, o los autoritarios cráneos... Una nueva inteligencia puede llegar a resolver problemas, especialmente la más grande. Creamos ocho ventas, pero cuando ella llegó se adueñó de la manada y mató a todas. Menos a dos. Cuando ella te mira, notas que está calculando la situación. Por eso las alimentamos así. Atacaban la cerca cuando les daba de comer. La cerca es electrificada, ¿verdad? Sí, pero no atacan dos veces el mismo sitio. Buscan los puntos más débiles sistemáticamente. Y los recuerdan. Sí, bueno. ¿Quién quiere a ti? Las atracciones no están vistas, claro. Pero el parque abrirá con el recorrido básico que ustedes harán. Seis a doce meses después se irán otras atracciones con diseños absolutamente espectaculares. No reparéis gastos. Y podríamos comprar lo que queramos. Dos mil dólares al día, diez mil. La gente los pagará. Y luego ventará la comercialización. Don Alfonado. Este parque no se construyó solo para los superricos. Todo el mundo tiene derecho a disfrutar estos animales. Claro, lo harán. Tendremos rebajas ocasionales o algo así. Donde dicen que manipulan los genes, que recuperan genes de dinosaurios a partir de mosquitos indebidos en fósiles de ámbar. ¿Ese es su partida? ¿Ese es su partida? No me contesten ahorita. No contesten ahorita. Averigüen. Los dinosaurios extinguieron hace 65 millones de años, semanas más, semanas menos, por la caída del meteorito en Chipsuru. Como no tenían la ciencia espacial, no tenían la ciencia espacial. Es más, decía, mira, le dijo un dinosaurio a otro, mira una estrella, jugastele un deseo. Entonces, eso es ciencia, es ficción, es ciencia ficción, es fantasía, cuánto de lo que se muestra en la novela original del Partido Jurásico. Por cierto, Crishton participó en la producción de la película de aquella versión de Chipsuru. Desafortunadamente, ya no en las siguientes, entiendo por eso que me han faltado buenas. Desde un punto de vista, no sé si hasta lo que tiene. ¿Qué tanto de eso es ciencia, qué tanto de eso es ficción, qué tanto hay motivo real para asustarse de que alguien pudiera hacer un parque clásico, un parque clásico? Este es un genetista molecular. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué do I talk about? Well, I'm talking about what you have today, your normal food in the supermarket, is natural, is old, is traditional, and is safe. And above all, there is bread. Bread is your food for everyone. All you need to do is go to the supermarket and buy more food. That's it. Same for that. Alright? Well, I'm going to tell you a little bit. Perhaps it's going to come as news to you about your normal food, about how natural it is. Now let's talk about bananas. Bananas are very natural. It's different that you give to your kids. There's nothing more natural than a banana, alright? But I'll tell you what. The banana that you buy today is this one, your current varieties, alright? If you want the natural banana, here you have it. That's the natural banana. Anything weird about it. Anything you notice. Oh, you've got seeds. Why would a plant want to have seeds? So, what is happening here? What is happening is that you don't want to have a bite of a banana and start spitting seeds. Alright? So, as humans, what have we done? We've done the most unnatural thing you can think of. We've given it three copies of the genome. Now, anyone who knows about biology knows that you don't want to have two copies of the genome, one from your mom, one from your dad. Some plants have four copies, or six, or eight, or 22. But you've never had an odd number of copies. That is so unnatural that nature is telling you, but you're not reproducing. You know how it is. They're not letting you. Well, it's very convenient for us, but not for the bananas. You can go to tomatoes, and you can see the tomatoes every day in the market, alright? But you know what? You should meet the natural tomato. The natural tomato that you still find in South America, in the mountains, because it comes from there. That is the natural tomato. Or you can have a look. And look at this thing. This thing that doesn't look very familiar, does it? But what about this? Does it look familiar? Well, this is the natural maize. This is the maize that the cultures in Central America were eating. They were so important to them that there was a god for it. Consentio. And that is the maize that they were eating. This one, not this. Now, but let's put it together. This is the one I'm talking about. This is the one you buy in the supermarket. Why is it that you have this one? Well, you have this one because in order to feed a family with this, you need a lot of plants, alright? But look, I got good news for you. I got good news for you because now everybody is mad about natural. Everything is natural. Your shampoo is natural. Your sheds are made of natural fibers. And I googled it and I found a big company in Australia who is selling toilet paper as all natural toilet paper. So everything is natural. Everything has got to be natural for you. And to a point it's alright. Nature is good to us. They give us air and sunlight. Nature will give us, you know, the food that you eat. But you know what? Nature will give us tsunamis. That will kill a quarter of a million people in one night. And you know what? There is nothing more natural than a tsunami. There is nothing man-made about it, alright? Oh, and nature, which? Nature will give us malaria. Why? Oh, because we have this mosquito here and the mosquito is got to eat. Alright? So, the thing is that nature is not good. And nature is not bad. Nature is neutral. For nature, everybody got the same rights. Why? Because the misconception is that we are the only sons of Mother Nature. And we are not. You see, this mosquito is also a son of Mother Nature. And Mother Nature is taking care of it. He is going to suck up blood from you. And if in the meantime they give you malaria, too bad for you, mate. So, we have been eating food forever. This new biotech food is not a killer because it is so new and, you know, I just want to go with my own food. I will give you a bit of a tale about the Chinese, the Chinese roosberry, who was brought to New Zealand in the 1900s. And somebody put a lot of breeding, a lot of effort into it, gave it a new name. And what did you get? You get the kiwifruit in 1959. And, what about strawberries? And you're going to say, alright, Jimmy, that's not possible. Strawberries are very old. I know it. Look, actually, in a movie, Cleopatra was eating strawberries. And, alright, fair enough. So, you've got these strawberries that actually, they're an accident. There's an accidental cross of two different species. One species, one coming from Virginia, one coming from Chile. And you might think, alright, look, their plants, they expand their territories. The Virginians were going down. The Chileans were going up. They found themselves, I don't know, Central America, the Caribbean, have a romantic night, you know. And the new story of strawberries came. But, I tell you what, it was romantic. It was romantic because it happened in Paris. Alright? Or in the outskirts of Paris, in Berce. In the Botanic Garden, they had this collection, they put these two berries together, and accidentally crossed, and there you go. Your strawberries. That actually happened in the middle of the 18th century. So, next time you go to a movie, you see Cleopatra, you think the strawberries are saying, that's not right. Alright? So, what about your traditional food? Your traditional food, like potatoes in Europe, chilies in India. You know, this can't be an Indian food without chilies. You know, a curry is not a curry without chilies. But, cassava in Africa, guess what? They don't come from South America. Alright? What about safety? You know, this new biotech food, you know, is not safe because it's new, but, you know, the whole food is totally safe. Like cassava, that can give you paralysis, if you don't know how to process it. What about if you try to eat the natural banana? Well, if you try to eat the natural banana, and actually people does it in Cambodia, they have a big problem with bowel obstruction. Why not? Because they eat the seeds. Anybody got a coffee today? Well, a coffee has got thousands of chemicals. Somebody decided, I'm going to test 27 of them. And guess what? 19 of them were carcinogenic. So, perhaps your normal food is not as natural as you thought. Perhaps it's not as traditional as you thought. Perhaps it's not as safe as you thought. And perhaps it's not as old as you thought. But at least it's plentiful. And I'll come back to that in a minute. Now, I need to define what is a GM plant. A lot of people don't know what a GM plant is. It's a complicated definition. A GM plant is a plant to which you have added a fragment, a little bit of DNA, but not in any way. If you have to do it using precision techniques called genetic engineering. Now, if you want a lot of DNA, that is not. So, it's important to know what is not a GM plant. If you close two plants and you have thousands of genes, that's not GM. If you produce plants in tissue culture and create colicules giving them entire genomes, that's not GM. If you produce varieties by irradiation or using random mutagenesis. That is not GM. And you might say, well, these techniques give thousands of mutations, unknown mutations. And you might say, well, people don't do that. Ha ha. People do. Many of the food that you have in the supermarket was created by irradiation or random mutagenesis. It was the flavor of the days in the 60s and 70s. Is it still that? So, one of the main questions I get when I talk to people about GM food. Are they safe? Well, the first conception people ask is, you know, this food is just coming from science, right? And not natural, you know? And you get again with me that I look pretty mad in this picture, alright? I really look like a mad scientist. And the funny thing is when I turn around and I say, look, this is how we do bananas, alright? You know, we do GM bananas. I grab them so they don't run away. And this guy actually injects the gene. And people go, wow, I didn't know it was that easy. Well, it wasn't that easy. It's very complicated. But people don't know about it. So, honestly, they always ask me this question. Can you guarantee me, Jimmy, that there's going to be no risk eating eating food? And me being kind of an honest guy, I said, no, I cannot. I cannot guarantee it. So, the obvious conclusion is, well, don't make me eat it. I don't want to take the risk, you know? It's absolutely no risk. No, there isn't. So, I want you to think about risky things. Risky things that you do every day or you normally do. You know, one thing is driving. Well, I live in Kenmore. What is that? Well, they take a case from here. I drive. Drive is dangerous. You can have an accident, alright? But if I don't drive, it's going to take me three hours to get home, alright? Or you say, I'm not driving. I'm just going to walk because driving is too dangerous. So, you walk. And sooner or later, you're going to find a street and you're going to have to cross it. And you're stuck in there and you say, what do I do? Well, Mike, you don't cross the street. You're not getting home, alright? You say, well, never mind. I'm going to move. I'm going to buy a house at the university campus, alright? So, I don't have to cross the street. But you see, classes are in the morning. And if you walk under the sun, you get a fantastic experience. You practice as far. I brought my food doing wind circling. You cook. You can bury yourself. You breathe. And you can get the flu. But are you going to stop breathing? So, the thing is, pretty much everything you do, everything you do, is risky. Because when you start thinking about the things that are not risking, and you think, and you think, and you keep thinking, you end up at the conclusion to say, Mike, obviously, I cannot promise you that there is absolutely a serious risk in your food, because there is absolutely no serious risk in anything you do in life. What do you do? What do you do? You think about it, and you decide, is it worth it or not? So, think about classical breeding. No GM. Classical breeding. Because this celery variety, very healthy celery. Mouth was a celery. That was a celery. They cross it. They got this variety that was so carcinogenic that farm workers got rashes in their skin. By the way, you don't need any permits to sell this. You don't need to try anything. So, what about being bred to your food? Well, I got some bad news for you. The news are that in the next two generations, we will consume twice as much food as it has been consumed in the entire history of human time. Depending on your belief, that since Adam and Eve, or since the monkeys came down from the trees, twice as much food. And what? You're going to have to produce it. And we're beginning to see shortages of food. And we're beginning to see social unrest, because food prices are going up. And you know what? For you, if a kilo of tomato costs $1.50 or $2.50, you don't really know. For these guys, if a kilo of rice costs $0.50 or $0.50, it's a difference between eating and not eating. So, for a lot of people who are not as fortunate as us, that is a problem. So, what better crops do we have? Just some data for you. And it's almost impossible to find any soybeans that are not GM anymore. And our cotton, and you say, but we don't eat cotton. Think again. Because if you go and have some fish and chips, it's made with cotton oil. So, you've got mice, you've got canola. And if you want to talk about the commercial impacts, what is it that you have? And since GM food started in 1996, would have been one and a half billion hectares planted of GM food. Contrary to what a lot of people say, most of the farmers who grow GM food are small farmers. They are not huge multinationals. 90% are small farmers. Some of them from India, some of them from Australia. And if you look at the environmental impact, it's incredible that essentially GM crops have contributed to a huge gain in avoiding environmental impact of agriculture. One example is that half a million kilos of active ingredient have been saved by these crops. And remember, active ingredient is normally 1% of the total thing. And now, the way that you go around in your field, if you go and you spray, this guy has got this mask. But you can agree with me, that is not very good. Some others are not so lucky. They don't have any masks. They are breathing it. And you know what? In case you didn't know, the incidence of cancer and respiratory diseases in farmers is a lot higher than in people who are not related to farm work. Why? Because they do this a lot. Now, in Australia, we don't do it. Our fields are too big, so we use airplanes. And when we use airplanes, you know, they are very convenient to fumigate, but they use a lot of fuel. So another impact that you have from this is that just in 2011 alone, not in the whole history, just in 2011, 23 billion kilos of CO2 was saved. And that is equivalent to 10 million cars off the road. You see, the previous speaker that you saw was talking about 2 million? This is 10 million cars to one GM. So, I hope I've convinced you that GM is really the solution to all your problems, you know, air loss, whatever, alright? The truth is not, it isn't. This is over glorified. This is just one more technique, alright? It just happens to be a technique that is technically complicated and very difficult to spread it to your neighbors. And therefore, you do, whether you are in favor or against, you do have to respect the opinion of people who is afraid of them. Because people are afraid of the things that they don't understand. And this is not easily understandable by people, alright? So, my final remarks. Look, I hope I've convinced you that wherever you go, there is no such a thing as natural food, alright? We do have a big problem. You might not realize it, but we do have a big problem. And a lot of governments, a lot of our countries are really nervous about the whole thing. Mind you, we do have enough food today to treat humanity. People are hungry because of political problems, not because of agricultural problems, alright? But mind you, in 50 years, that won't be the case. GM is not the solution. And GM is not perfect. And I would say, anything that you can solve without using GM, you shouldn't. But you would be really silly not to use GM to solve problems. That cannot be solved any other way. And of course, we need to have a logical debate. But the problem in this debate with GM food most of the time is that it uses a lot of theatricals, it doesn't use science. So you can't have a debate, but you have to base this debate in science, not on beliefs. Because if you tell me, oh look, GM food are not good because God talks. You just killed it. Because what can I say? Can I say, can you please give me, do you have an email for God? You give me a phone number. Can I talk to your God? Can I talk to your God, alright? About, you know, this GM? Can you please say, no, 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 no. God talks through me, not through you. Alright? Alright? And that's a bit of a problem. But that doesn't mean that we don't have to respect those people. That even given the science, they decide not to have it. Because respect is number one. But you cannot tolerate people who will tell you, this is this because it is my belief. Alright? Yeah. You can say, you can't have it, but you cannot tell me that this is the reason for it. It's like when you go, you know, all these cows and all that. I respect vegetarians, alright? And I truly respect them. But, if you don't believe, you do it. But don't come to me to tell me, I'm a vegetarian because I respect life. Because that is not true. If you respect life, you're going to have to eat rocks. You see, vegetarian is of the most inhuman people in this universe. If you're looking from the point of view of a tomato, alright? You see, look, a goat can run away from you. A cow can kill you when you try to, you know, kill it, alright? So you don't have a steak. But a tomato, tomato. He's just, he's growing. He can't run away from you. And you know what? You don't even kill it. You eat it alive. Come on. So don't give me that. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much.